Cuatro ova Lactis emina Olei uncia Olei modicum Mel Piper Saccharum Ova coa tuor Lactis emina Olei uncia In se disolvis Ita Ut unum Corpus facias In batelan subtilen adicies olei modicum Facias ut buliat et adicies impensan quan parastié Lo so si no Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, quatre Un, dos, tres, pato ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!